Sin duda alguna a Meizu solo le falta un poco más de constancia para llegar a ser una potencia en el mundo de los smartphones. Mi nombre es Boyo González, estoy de Reviews MX y te presento el completamente nuevo Meizu 16T. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Sin embargo hasta la actualidad Meizu no lanzó este equipo a nivel global, este que tengo yo es una versión china, pero hay la opción de elegirlo con custom ROM instalada multi idiomas. El equipo, ojo, si lo pides con su versión china viene con bandas necesarias para funcionar en México sin mayor problema, pero el detalle está en que vendría en inglés. Las cosas a favor de eso es que obviamente pues el equipo va a recibir actualizaciones y no va a tener mayor problema. Sin embargo si lo pides con la custom ROM pues viene en español, pero no actualiza el sistema operativo, entonces ya está en ti que es lo que quieras escoger. Es un dispositivo que como te lo digo a mi me costó 6 mil pesos mexicanos, esto fue en la tienda de Meizu oficial en AliExpress. Son alrededor de unos 300 dólares aproximadamente y me animé por esta versión porque una vez platicando con las personas de ahí de venta de Meizu me dijeron, ¿sabes qué bollo? Si no te gusta así pues simplemente le cargas la versión china al equipo y listo, es bastante sencillo. Por lo tanto, bueno pues me lo traje para experimentar un poco, ver primero cómo me va con esta custom ROM y posterior a eso instalar la versión china y ver también qué tal me va con esa versión. Una cosa importante comentarte es que primero pregunté con Meizu si lo tenían disponible y podían enviar a México. Me llegó en 7 días sin mayor problema, aunque debes considerar que actualmente no todas las tiendas en AliExpress están mandando todavía a México. Primero pregúntale al vendedor si lo están haciendo y si te dice que sí, bueno pues ya podrás hacer tu pedido. Pues bien, ahora sí, vámonos al desempaquetado de este gran producto. Y listo amigos, aquí está la caja, como puedes ver caja color blanco, tiene algo de textura. Tenemos 16T por ahí en un tono así cromado que da un tono azul, se ve bastante padre. En los costados Meizu, del otro lado también Meizu y en la parte de atrás algunas características que vienen en chino. El equipo venía así, sin el plástico protector de la caja, porque como te digo, fue instalada una custom ROM, la cual pues hace que el equipo tenga español, pero bueno, como ya lo mencioné, no puede actualizar. El día de hoy nos visitan Goku y Pelón Pelorrico dando fe y legalidad del desempaquetado de este gran producto. Bien, vamos a sacar la tapa de la caja, la ponemos a un costado y de entrada, bueno, ya puedes ver que ahí viene el dispositivo. Vamos a sacarlo de aquí para ponerlo a un costado en lo que vemos que más nos contiene esta caja. Vemos que por aquí viene un pequeño sobre donde viene la herramienta tan característica para abrir la bandeja de los nano SIM que nos presenta siempre Meizu. Aquí está Meizu Design en la parte de abajo y esto es, pues creo que solamente para eso, no sé si traiga manuales por acá, creo que solamente es para la herramienta y para proteger lo que viene en la parte de abajo. Bien, ponemos esto por un costado, ahora vemos ya que por acá se asoma lo que pienso yo que será una guía de inicio rápido. Tenemos garantía incluido también en esto y vamos a ver por acá si viene el tipo de bandeja que nos incluye este asunto. Vamos a ver si por aquí viene en algún lado el tipo de bandeja. Listo, parece que no, que no nos muestran qué tipo de bandeja tiene este equipo. Vamos a abrirlo por completo y efectivamente no viene, por lo tanto tendremos que averiguarlo en un momento más. Pongo por un costado esto y vamos a ver que nos incluyen aquí al centro una pequeña caja. Se me hace curioso que hay espacio a los dos costados, pero aquí no hay nada. Solamente en esta cajita central viene, pues vamos a ver qué es. Tenemos el cubo de carga, aquí está. Viene grabado con Meizu, obviamente. Y este es un cubo de carga rápida de 18 watts, el cual, bueno, pues nos servirá para esta gran batería de 4500 miliamperios. Ya veremos en cuánto tiempo se le avienta la carga completa. Lo ponemos por un lado, vamos a ver qué más viene en esta cajita. Supongo que ya solamente el cable de carga, puesto que este equipo sí cuenta con jack de 3.5. Y aquí está el cable, es cable tipo C. La verdad que, pues, ese es el típico cable de Meizu, color blanco, normal completamente y listo. Bien, absolutamente nada más en la pequeña caja. Así que ahora sí ponemos todo hacia un costado para poder verificar mejor el equipo. Listo, amigos, aquí está el dispositivo. Trae pegada una calca que trae Meizu en la parte de atrás. Se la voy a quitar para poder observar cuál es el dispositivo que a mí me llega. Quitamos primero esta y posterior a eso quitamos la de los E-Mail. Y listo, ya hemos quitado la calca y ahora sí vamos a dar vuelta al dispositivo para ver cuál es el que me llega. A mí me llega este que es el de, pues, color negro se dice, pero es más como un color azul, un color violeta. Se ve muy padre, aquí lo puedes observar. Tiene variación de color y se ve muy, muy bien. Esto según yo es cristal, aunque lo vamos a ver en un momento más. A Meizu le gusta luego integrar, pues, Glastik en sus equipos para, pues, mantener los costos de producción. Así que lo voy a verificar en un momento más. También voy a encender la pantalla y en lo que enciende te platico las características más a fondo. Contamos con una diagonal de pantalla de 6,5 pulgadas en resolución Full HD+. La tecnología de este panel es Super AMOLED. En este caso no contamos con ningún notch, ni nada de eso, ni agujero en pantalla. Simplemente bordes muy, muy delgados, en donde en la parte de arriba se aloja una pequeña cámara de 16 megapíxeles. La curvatura de esta pantalla es 2.5D. Del lado derecho, botón de encendido y apagado, subir y bajar volumen. En la parte alta contamos con el pequeño micrófono para reducir sonido externo, absolutamente nada más. En la parte de atrás, cubierta en Glastik, ya lo verifique, si es Glastik, no es cristal. Tenemos triple cámara ahí en la parte alta, donde la principal es un sensor de 12 megapíxeles. Tenemos 8 y 5 megapíxeles, en donde contamos con un gran angular con una apertura de 118 grados. Además de eso, un flash de doble tono, el logotipo de Meizu en la parte media alta. Y en la parte de abajo, pues, algunas características del dispositivo. La curvatura de la parte trasera es 3D, por lo tanto, la ergonomía del equipo, pues, será bastante buena. Al lado izquierdo, contamos con la bandeja para los nanoSIM. Que aquí sí no hemos visto absolutamente nada, no sé cómo venga. Vamos a abrirla para ver qué tal. Vamos a pinchar por aquí y abrir esa bandeja para ver si nos permite ampliación de almacenamiento. Vamos a ver qué. No, desgraciadamente, este equipo no admite ampliación de almacenamiento. La versión que tengo yo es de 6 GB de memoria RAM y 128 de almacenamiento. Por lo tanto, pues, bastante buen almacenamiento y creo que para el precio que tiene, pues, viene muy cargado. Sin embargo, me hubiese encantado, pues, que tuviera esa ampliación, ¿no? Contamos con una memoria UFS 3.0. Bien, en la parte de abajo, jack de 3.5. Me encanta que lo siga teniendo. Está muy bien en ese aspecto. Contamos con micrófono de este lado, conector de carga tipo C y bocinas de este otro. Una de las cosas que me encanta de Meizu es que incorporan un sonido estéreo que casi siempre va muy bien. Y en este caso no es la excepción. Contamos con dual speaker, lo que significa que tanto la parte de abajo como la parte de arriba sonará al momento de consumir material multimedia muy bien. Bien, amigos, ahora sí voy a encender la pantalla para poder ver un poco más del sistema operativo. Listo, amigos, ya ha encendido la pantalla. Y aquí puedes ver qué genial se ve. Me gusta mucho. Meizu siempre lanza al mercado equipos que son muy simétricos. Y aquí a pesar de que en la parte de abajo y en la parte de arriba los marcos son un poquito más pronunciados, esto es ideal para quien no le gustan los notch, quien no le gustan los agujeros en pantalla y que quieran un equipo así, todo pantalla. Sé que habrá quien diga cuál todo pantalla si tiene bastante marco arriba y abajo. A mí en lo personal me parece que está en un punto muy, muy disfrutable. Sobre todo en ese aspecto, en lo que es la simetría del equipo. Lo que me llama la atención es que el equipo es un poquito más ancho de lo que he probado ya últimamente. Tenemos más superficie aquí de pantalla, es más ancho, el ratio es distinto. Sin embargo, nos da la sensación de tener mayor aprovechamiento de pantalla, no una superficie más amplia. Ya veremos qué tal nos va en el día a día. Bien, comentarte que este dispositivo cuenta con una versión de Flyme 8.0. Por lo tanto, pues completamente actualizado, aunque debemos de ver si realmente es de esta manera. Esta, como te digo, es la Custom ROM de la cual te hablaba. Es algo que el vendedor le instala a este equipo, pero que no permite la actualización del sistema operativo. Puedes ver que viene ahí en español sin mayor problema. Y como te decía, cuenta con todas las bandas para funcionar sin mayor problema 4G y hasta 4.5G. Sin embargo, si compras la versión que tengo yo, no actualizará. Ahí tenemos el nombre del equipo es 16T. Tenemos además 6 GB de memoria RAM, 128 de almacenamiento interno. Desgraciadamente aquí lo puedes ver, versión de Android 9, el parche de seguridad es el 5 de septiembre de 2019. Y la versión de Flyme es de 7.3.2.1. Por lo tanto, obviamente esto no ha actualizado. Le hace falta actualizar y esto es por la Custom ROM que tiene instalada. Bien, les recomiendo que piensen bien si van a pedir este equipo con esta versión. Yo en lo personal compraría la versión china y pues lo correría así en inglés. Vería la manera de instalación de servicios de Google Play. Porque obviamente si es la versión china no trae servicios de Google Play. Esto de la Custom ROM es para que tenga la compatibilidad así, directa con los servicios de Google. Entonces, pues unas cosas por otras. La verdad que sí es un poquito complicado. Si ya le traes muchas ganas a este equipo, pues de repente sí piénsatelo bien. ¿Qué es lo que vas a adquirir? Pues bien amigos, este es el equipo físicamente. Así que vámonos a terminar este gran video. Y bien amigos, pudimos ver el desempaquetado de este Meizu 16T. Y sin duda alguna es un equipo muy bonito. Aquí puedes ver el acabado que trae. Trae ese color entre azul, entre morado. Se ve muy bien dependiendo cómo le da la luz. Esto ya lo dije, es glástic. Sin embargo, se ve muy, muy padre. En cuanto a lo que es la sensación en mano, un equipo muy delgado. Súper liviano para los 4500 miliamperios que tiene. Es un poquito más ancho de lo que yo preferiría ya actualmente. Sin embargo, habrá quien le guste este tipo de ratio de pantalla. Pues con algo más panorámico. En cuanto a lo que es el lector de huella, también ya lo viste. Funciona rapidísimo. Aquí lo puedes ver nuevamente. Tocamos pantalla, desbloquea. Es algo que va muy bien. Y además de eso, obviamente contamos con desbloqueo facial. Ahí está listo para poderlo utilizar. Vamos a ver nuevamente. Aquí despierto la pantalla. Sale la flechita hacia arriba. Y todo genial. En cuanto a lo que es lector de huella, lector facial, creo que va muy bien. Pero obviamente hay que probarlo en el día a día. Para todos aquellos que van llegando, un resumen rápido del dispositivo. Contamos con una diagonal de pantalla de 6,5 pulgadas. Super AMOLED. En la parte alta, cámara de 16 megapíxeles. En la parte de atrás, triple cámara de 12, 8 y 5 megapíxeles. Donde contamos con gran angular. El lector de huella es en pantalla. Va bastante bien. Además de eso, 6 GB de memoria RAM. 128 de almacenamiento interno. Y el procesador Snapdragon 855. Junto con la tarjeta gráfica Adreno 640. Por lo tanto, algo que caracteriza a este equipo es eso. La potencia que tiene. Por un precio relativamente bueno. Estamos hablando de 300 dólares. Alrededor de 6,000 pesos mexicanos. Ya con envío DHL incluido. Pues bien amigos, prácticamente este es el dispositivo. Trae algunas otras bondades como Bluetooth 5.0, UFS 3.0. Sonido estéreo, dual speaker. Que significa que ambas, tanto la parte de arriba como la parte de abajo. Van a sonar para darnos un sonido más envolvente. Obviamente todo eso con el procesador que trae en videojuegos. Pues va a ir genial. Espero ya probarlo. Y ver pues que tal se comporta. Pues bien amigos, este es el dispositivo. La verdad que me gusta mucho como se ve. Por lo menos en primeras impresiones. Siempre Meizu te da la sensación de mucha calidad. Cada equipo que he tenido de ellos me ha dejado impresionado. Y espero que este equipo a pesar de la custom ROM que tiene instalada. Pues me deje un buen sabor de boca. Y si no le quito la custom ROM. Lo dejo con la versión china. Y le descargo la Google Play. Y vemos que tal nos va también. En cuanto a lo que es la versión china. Así que bueno, no te pierdas la review completa aquí en Reviews MX. Recuerda que estoy en Facebook, estoy en Instagram. Suscríbete a mi canal. Recuerda que entre más seamos en esta comunidad. Pues más fácilmente es para mí traer equipos como este. Y que a pesar de que de repente es una riesga traer equipos así. Bueno, pues enseñarte que tal va, que tal funciona. Y si realmente vale la pena o no adquirir equipos como estos. Bien, antes de irnos comentarles. El día miércoles tenemos el final del sorteo del UMI Digi Power 3. Está ya por irse para alguien que haya participado. Si no has participado, ve por ahí a buscar el video. En donde vienen las bases. Aquí en la parte de abajo te dejo el link. Para que vayas y participes. Es bastante sencillo. Simplemente seguir en redes sociales. A mi amigo José de Joséchtv. A mí también Reviews MX. Tanto en Instagram como en Facebook. Y listo, de esa manera estarás participando. Sé que muchos de ustedes ya lo están haciendo. Pero es importante que vayan ahí a ese link. Y pues verifiquen cada uno de los pasos. Para que puedan participar. Si ya tienen todo eso. Pero no fueron al link. No están participando. Ojo, vayan por allá y háganlo. Pues bien amigos. Ya el día de hoy. Poco más que decir acerca de este equipo. Me muero por probarlo. Le está en fila todavía. Voy a comenzar a probar apenas Nova 6. Por lo tanto. Bueno, pues ahí te cuento. En no sé. Una semana o un poco más. Pues qué tal me fue con el uso de este dispositivo. Bien, el día de hoy ha sido todo. Mi nombre es Güello González. Ahí nos vemos. Bye, bye. Amigos, ¿cómo están? El día de hoy aprovecho esta parte que les gusta tanto de la funda. Para decirles algo de suma importancia. Recordarles que estamos pasando por momentos bastante difíciles a nivel mundial. Aquí en México, en Latinoamérica, apenas comienza este asunto. Y es responsabilidad de nosotros lograr que no se haga algo tan grande. Seguir las indicaciones que nos están dando tanto las instituciones de salud como el gobierno. Para lograr mitigar esto y contenerlo lo más que se pueda. Y que pase rapidísimo sin afectar a tanta gente. Recuerda que son cosas muy sencillas. Lavarse las manos. Utilizar gel antibacterial. No estar en lugares muy concurridos. Evitar andar para un lado y para el otro. Recuerda que todo este tipo de cosas nos puede ayudar a que esto se quede así. En algo que apenas comenzó. Y que nunca llegó a ser de un nivel más grande. Recuerda que si hacemos todas esas recomendaciones podemos lograr que menos gente se vea afectada. También invitarlos a que no se entreguen a la histeria de ir y comprar un montón de cosas. Eso está mal. Recuerda que creamos desabasto. Hay mucha gente que realmente necesita en su día a día. Porque tiene pacientes con hemodiálisis. Porque tiene pacientes con cáncer. Porque tiene pacientes crónicos en casa. Los cuales necesitan sanitizar el área en el cual está esta persona. Y si nosotros creamos por miedo, por ignorancia, desabasto de estos productos. Pues ellos se ven en problemas. No encuentran este tipo de cosas. Y podemos causar la muerte de alguna persona que se encuentra en otro tipo de situación. Y no en la situación en la cual estamos nosotros. Que todavía ni siquiera hay necesidad de llegar a esos puntos. También evitar comprar para revender. Por favor hay que tener un poquito de conciencia en ese aspecto. La gente que compra el montón, acapara y después revende al triple de precio. La verdad que es gente muy despreciable. Que espero que no se les venda nada. Y que se queden ahí volando con eso. Que les vaya mal definitivamente. Porque no es posible que podamos lucrar con este tipo de cosas. No podemos tener el alma tan podrida. Para estar comprando algo de primera necesidad como esto actualmente. Para una condición en la cual nos encontramos. Y que lo estén revendiendo a precios exorbitantes. Entonces la verdad que en ese aspecto pues eviten hacerlo. Si alguien de ustedes ya compró y dice. Ay ching, yo me volví loco y fui y compré un montón. Vean la manera de poderlo distribuir entre la gente cercana a ustedes. Un post ahí en Facebook. Donde digan, sabes que tengo este material. Lo vendo a precio lo que es. Y quien ocupe tenga algún paciente con una enfermedad crónica. Adelante se lo vendo, lo consigue por acá. O inclusive se lo puedo regalar como sea. La verdad que podemos hacer más por nuestros hermanos. Nuestra familia, nuestra gente. Como país demostremos que somos gente que vale la pena. Como Latinoamérica también. Demostremos que los latinoamericanos somos grandes en ese aspecto. Y un abrazo para los hermanos de España. De todos los demás países que se están viendo afectados actualmente. Échenle ganas, estamos con ustedes. Esperemos que pronto pase esto. Y que puedan estar pues completamente normal. Y disfrutando de la vida. Pero bueno amigos, ya el día de hoy nada más que decir. Mi nombre es Boyo González. Esto es Reviews MX. Vámonos.